Cuando canta, cuando baila bien alegre en el carnaval La cholita morenita más bonita es la de la central Cuando canta, cuando baila bien alegre en el carnaval La cholita morenita más bonita es la de la central Las matacas de Quirquinchos van sonando de los morenos Y así vienen por las calles de Oruro los de la central Las matacas de Quirquinchos van sonando de los morenos Y así vienen por las calles de Oruro los de la central Quiero cantar, ay yo quiero enamorar Quiero bailar en el carnaval Quiero cantar, ay yo quiero enamorar Quiero bailar en el carnaval Así es mi Oruro Esa morenada central Siempre adelante Esa proida de escobar Ay que lindo el carnaval Burro, burro que si Cuando canta, cuando baila bien alegre en el carnaval La cholita morenita más bonita es la de la central Cuando canta, cuando baila bien alegre en el carnaval La cholita morenita más bonita es la de la central Las matacas de Quirquinchos van sonando de los morenos Y así vienen por las calles de Oruro los de la central Las matacas de Quirquinchos van sonando de los morenos Y así vienen por las calles de Oruro los de la central Quiero cantar, ay yo quiero enamorar Quiero bailar en el carnaval Quiero cantar, ay yo quiero enamorar Quiero bailar en el carnaval ¡Fuensa de linda! ¡Qué linda la reina! ¡Esta bonita! ¡Fuensa de la reina!